Más información www.mesmerism.info En cada señor de nuestra vida, presentamos a nuestros familiares que dejamos los hogares, para que los guardes y los cruces de sangre para los celestiales. Por veras, dice la Sureña. ¿Cómo va a preguntar usted la doña? Dice ella, voy a prín. ¡No, diablo! Un cajero, un cajero. ¡No, diablo, un cajero, un cajero! ¡No, diablo, un cajero, un cajero! ¿A qué provincia? A Salsiego. Muy bien. Muchísimas gracias. Ok. ¡No, diablo! ¡No, diablo! Inicia la travesía hacia Río Partido, sábado 26 de noviembre de 2022. Saludos, buenos días, seguimos, seguimos en esta travesía, señores, vamos hacia Río Partido, el de San Francisco para Río Partido, sábado 26 de noviembre con los anariegos de San Francisco de Macorís. Nos encontramos aquí, estamos entrando casi a Río Partido, mientras tanto estoy bajando un poquito de café Don Juan para darle a los muchachos los andariegos. Andariegos de Corazón, en Río Partido. ¡Llegamos la gloria! No, 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 ¡no se tire! Seguimos señores Ya pasamos por el primer charco Vamos subiendo Hacia Río Partido Esto es impresionante No se pierdan La belleza De nuestra República Dominicana Uno Dos Tres Tres Las románticas Con las patas juntas No está en la cámara Señores Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Mira Lleva la borra ¿Qué? Ah Pero que me viene Una de José Ramón José Ramón Levanta la mano ahí Que el dueño Que el dueño Señores Esto es lo más impresionante De nuestra República Dominicana Ustedes tienen que venir Con esta experiencia Con los andariegos Gracias a Contacto Matigal Y nos encontramos En Río Partido ¡Bien! ¡Bien! Señores Segundo charco Impresionante Les invitamos A todos los andariegos A que vengan a vivir Esta experiencia Señores Increíble La vida es corta Y hay que vivir Así mismo ¡Ay! Ya fue Este es el Pablo Cola Lo encontramos aquí Río Partido Río Partido Con el señor José Ramón Contacto Matinar Número uno Así es Gracias Ese tronco Debe de tener Algunos Mil O dos mil años Señores Es impresionante Seguimos Con esta travesía En Río Partido ¡Bien! 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 Señores Señores Esto es impresionante Usted tiene que venir A vivir Esta experiencia Señores Esto es impresionante De verdad que sí Así es que De esa oportunidad Te invito A suscribirte A nuestro canal Comenta Dale like A la campanita Y compártelo Para seguir haciendo Videos como este Que Dios te bendiga Contacto matinal Y tres Somos andariegos Somos de San Francisco Estamos en Río Partido Saludos 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 Buenos días Mi gente Seguimos En esta travesía En Río Partido Provincia Hermanas Hermanas Mirabal Los andariegos De San Francisco De Macorís Allá está La República Nuestra hermosa bandera Así de limpia Pura y sana Es el agua Macorís Seguimos señores Estamos en Río Partido Provincia Hermanas Mirabal Saludos Para toda nuestra gente Franco Macorís Y la República Dominicana Y todos los que nos siguen Desde todas las partes del mundo Seguimos Cortesía de Contacto Matinal El programa número uno Para fomentar los valores Miren que belleza Miren que belleza República Dominicana Lo tiene todo Pura vida Ahí va Ángel Grabando contra la corriente Señores Desde Pimentel Solo 57 Para el mundo Miren que belleza Que belleza Señores, aquí vamos, agarrados de una soda, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que ya no va! ¡Esa es la ruta más divertida, que se me ha tocado! ¡Señores, esto se llama la pura vida! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Canten esos chelitos, que la vida es una sola! ¡La vida es una sola, señores! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Con taco material! ¡Vamos! Señores, miren qué belleza. Estamos en Río Partido, Provincia Hermanas Mirabal. ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Tres! ¡Vamos allá, vamos! Uno, dos y tres, ¡najueva pan Ito! ¡¡Bua~! ¡Gracias! 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 Señores, estamos en Río Partido, provincia de Hermanas Mirabal. Señores, aquí hay una belleza impresionante. Nuestra República Dominicana lo tiene todo. Vengan, vengan, vengan a vivir esta experiencia. Los Andalegos y Contacto Matinal. ¡Gracias! 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 ¡Anda Diego! 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 ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡C Terrificio! La belleza de este país, República Dominicana, provincia de Hermanas Mirabalos, wow, un sueño tenía que venir aquí a este río río partido. El camino tiene que disfrutarlo, la vida es corta, venga a disfrutar, vive de la vida. El consejo de contacto matinal, el programa de los valores. Aquí me encuentro con Antonio Peralta, que ha hecho esta travesía de río partido. Antonio, ¿cómo se siente? Excelentemente bien, volvemos otro día. Muy bien, excelente. Gracias por ver el video. Señores, esto es impresionante. La belleza de este río río partido, salcedo provincia hermanos Mirabalos. Yo te quiero hacer una invitación especial aquí, en esta edad. La vida es corta, cortita, es como una luz que se apaga en cualquier momento. La vida hay que disfrutarla, saber vivirla con Dios en tu corazón. ama, ama a tu familia, ama a tus amigos, es un tesoro distinto de la vida. un saludo a todos los andariegos del mundo. oye, oye, oye. Ese es nuestra república dominicana. Impresionante. Esa es nuestra república dominicana. Impresionante. Gracias por ver el video.